A veces pienso que la luna es el mismo sol A veces pienso que querer significa amor Por eso luna, dile que como ella no hay ninguna Dile también que no sé qué hacer, que llevo años sin querer Por eso luna, dile que como ella no hay ninguna Dile también que no sé qué hacer, que llevo años sin querer Porque después de ti no queda nada de nada sin ti No quiero esta vida, prefiero morir Cómo me duele amarte así Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que le he fallado en ocasiones Sé que traicioné su confianza Que por eso en el amor no guarda esperanzas Por eso luna, dile que como ella no hay ninguna Dile también que no sé qué hacer, que llevo años sin querer Por eso luna, dile que como ella no hay ninguna Dile también que no sé qué hacer, que llevo años sin querer Porque después de ti Porque después de ti no queda nada de nada sin ti No quiero esta vida, prefiero morir Cómo me duele amarte así Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Oye muchacho, voy a publicarlo por internet Que tú me tienes loquito, loco y a la vez Escuchando a cuarto grado otra vez Y ahora vuélvese loco tú también Que en el amor a los locos les va bien En mi mente estás tú, en mi vida estás tú En mi cuerpo estás tú, solamente eres tú Mi locura o tomás, si quieres más que mi práctica Quieres que me pague el cielo, lo canto, lo contáctica En mi mente estás tú, en mi vida estás tú En mi cuerpo estás tú, solamente eres tú Mi locura o tomás, si quieres más que mi práctica Quieres que me pague el cielo, lo canto, lo contáctica Te amo, te amo, te amo, tan solo mira a mi vera, solo mira a mi vera, que loca, loquita, me tienes loca. Te amo, te amo, no tienes la culpa de lo que me pasa, niño, corriendo detrás de ti, como un niño es celoso. Oye muchacho, este es cuarto grado, aquí el bebé, aquí el bebé, aquí el bebé, tú me tienes fuera de control.